Llegaste a Marte, el viento radiante, la roja montaña está ahí, la roja montaña del sueño que te trajo aquí, que programamos para vos. Llegaste a Marte, perdido sangrante, el rojo desierto está ahí, el árido va a llegar, golpeando tú los tristotón, lo programamos para vos. Llegaste a Marte, no puedes saltar, pero no sabes que es irreal, siente por dentro un destello futaz, que entre los sueños lo vine a buscar. Llegaste a Marte ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué lo quieres? No eres lo que recordas, toma mis manos y explota por dentro sin fin, lo programamos para vos. Que bien se siente, el Buda en tu mente, se siente como algo inmortal, se siente como un fuego ardiente. Llegaste a Marte, no puedes saltar, pero no sabes que es irreal, siente por dentro un destello fugaz, que entre los sueños lo viene a buscar. Llegaste a Marte, no puedes saltar, pero no puedes saltar, pero no puedes saltar, pero no puedes saltar. Llegaste a Marte, no puedes saltar, pero no puedes saltar, pero no puedes saltar, pero no puedes saltar. Llegaste a Marte, no puedes saltar, pero no puedes saltar, pero no puedes saltar. Llegaste a Marte, no puedes saltar, pero no puedes saltar, pero no puedes saltar.